What's up, motherfuckers? Capítulo 9 It's in the fucking place, nigga Voy a hacer un unboxing Fetting unboxing From my nigga Blácula, nigga Oh shit Por lo pronto vemos que Que el plástico es transparente Logotipo nuevo de Frigol Donde ha quedado ese papel Asqueroso que Comían más papel de polvo, sabéis, nigga Vamos a abrirlo A ver si hay huevos Oh, it's so hard, nigga Se me va a derretir Open with the mouth, nigga Es igual de jodido que sacarlo en papel, pero Resbala, ¿sabes? Tengo el stick, nigga Plástico, isa Tomar por culo, nigga Blácula, it's here, nigga Oh shit Ese color negro Blácula, nigga Parece el culo de un chimpancé, ¿sabes? Delicioso por eso Hielo negro Hielo negro ¿Con qué lo harán, sabes? Alquitras mínimo Ahora puede hacer la pizza de un perro, ¿sabes? Atención, eh Delicioso, nigga Me parece un poxílica Atención, plácula Con ojete cremoso, ¿sabes? Backdoor cremoso, ¿sabes? Mmm Deliciosa, backdoor, ¿sabes? Mmm Oh Vainilla De la buena, ¿sabes? Como la que saco por el agua, ¿sabes? Mmm Ah Mmm 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 Ah Eso que será Coágulo mínimo, ¿sabes? No te arreglo nada, nigga Mmm Ah Tengo que ir a cagar, nigga No te arreglo, me recuerdas Tengo que ir a lo mejor izers Ah Ah Un Tengo que ir a la Para, no te arreglo. Si Ahí